En este caso el día de hoy tratando el tema de las dudas que existen en las damas cuando les preguntan si están dispuestas a contraer matrimonio, contraer nubes, vivir en pareja, estoy preparada para casarme sería la pregunta, pero bueno desde luego que usted tiene algún otro tipo de pregunta relacionada con la psiquiatría pues con mucho gusto también la podremos tomar. Y le invito también por otro lado a todas estas personas que ya tienen un buen rato casados o que por algún motivo se divorciaron o se encuentran separados también pues que nos transmitan su experiencia para que los jóvenes que hoy en día están en un noviazgo, un noviazgo agradable, bonito y los que están ya pues o han tomado ya la decisión de casarse y están en vísperas de la boda pues tengan un poquito de conocimiento más allá de la vida. De lo que habitualmente los amigos y la familia proporciona y desde luego lo que comentamos en el apartado anterior lo que sale fuera del aspecto social de lo que es en sí el evento civil o religioso que tiene que ver con la unión de la pareja, con la boda, voy a ponerle el término de la boda. En cuanto a lo religioso y el matrimonio, vamos a hablar también como religioso y civil, la unión en pareja, el vivir en pareja, ¿qué implica? Esto lo comentábamos es parte del ciclo de la vida, el ciclo de la vida inicia cuando la persona nace o se es fecundado y el ciclo de la vida termina cuando la persona fallece, cuando la persona muere. Pero en el transcurso de la vida al llegar pues más o menos a los 18 a los 25 años en promedio, la naturaleza ha preparado al ser humano para poder vivir en pareja, para poder tener el compromiso o la situación de compartir la vida con otra persona. Ya sea con la finalidad de establecer una situación social donde puede estar uno tranquilo, puede estar uno experimentando una nueva forma de vida que fructifique en situaciones agradables de crecimiento y al mismo tiempo la posibilidad de procrear, la posibilidad de tener hijos. Desde luego, bueno, con los cambios sociales, los cambios culturales que están por ejemplo en el Distrito Federal donde el matrimonio entre personas del mismo sexo es permitido, bueno igualmente vamos a considerar que son pareja y desde esta perspectiva si bien no se da la relación para tener hijos, para tener seguridad, para tener un respeto y para tener una serie de factores que van a permitir un buen desarrollo en los siguientes años en que vivan juntos, pues digamos vamos a ponerlo de esta manera, han considerado que el vivir solos ya no es lo adecuado, que vivir solos ya no es lo que requieren, sino que el vivir en compañía de otro ser es lo más adecuado. El vivir en pareja y esta es una de las partes por las cuales muchas veces tarda o da trabajo tomar la decisión. ¿Cuántas personas, cuántas mujeres, cuántos hombres se hacen esta pregunta y no se responden de manera positiva? Es decir, es tiempo y vida en lo individual, si es así la respuesta entonces tendré que tomar la siguiente conducta que es buscar con quién debo vivir. Pero ¿cómo es que entonces debemos de tomar esta decisión? Lo primero que tenemos que hablar un poquito es cómo es la soltería y la soltería pues podríamos verla desde dos perspectivas. Una de ellas sería cuando la persona es autosuficiente, cuando la persona, hombre o mujer es autosuficiente. Esto quiere decir que tiene un trabajo, que tiene una forma de vida o que tiene una entrada, un ingreso económico. Esta sociedad, nuestra sociedad actual, la sociedad occidental, se maneja prácticamente todo a través del dinero, a través de la capacidad económica para poder obtener los, pues vamos a ponerlo de esta manera, ingredientes básicos de la vida. Entonces, hablemos primero de las cosas vitales, como son el alimento, como es el techo, como es la ropa, el vestido, casa y sustento, dicen por ahí. Y desde luego las cosas ya de tipo secundario, pero no menos importantes, que vienen siendo el compartir con los amigos, la vida social, los paseos, el deporte, etc. En qué momento quiero yo, si estoy teniendo este tipo de ingresos, dejar de vivir individualmente y autónomamente para poder compartir mi vida. Esa sería un tipo de pregunta a los solteros, solteras, con esta capacidad económica bien puesta. La otra vendría cuando, en este caso, prácticamente la más de las veces es la mujer, el hombre no suele ser una condición que socialmente sea aceptable. Es decir, cuando la mujer depende de sus padres o depende de otras personas.